Mamare, 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 mamare Cuando va pa' la disco ella queda encendida Llega con to'as las amigas Ella baja downtown si te pichate a house Mientras rebota ella dice que sanó DJ que le pongo una dedón A ella le gusta el reggaeton, ton, ton Tiene la suerte y que deje la presión Como los nueve esas muchachotas Metiéndole en bobe que se bota Y yo posteaba aquí con estas notas La miro y rebotan, 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 rebotan Como los nueve esa muchachita Le mete el demo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene carga y te pide El ambiente está como por prende un blunt Camino pa' los minos, voy bajando, vaya amor La baby en bikini, poste con el musicón Vamos a gargallar con el demo Por reggaeton, que esto es party de cáster De los maleantes, pa' verte cabrón Si en verdad tú no la haces Y tú a la baby, y todos los tigers Que esto no pare, no pare, no pare Tropicalito con corona y billy moon Empece suavecito y termine con el patrón Que buena me grita de abajo, arruz del cabrón Y yo aquí con una nota Vayando tremendo bizcochón Ven suéltate conmigo mamá Que yo me voy a soltar, ven Yo sé que te halo con mamá Ven dame lo que quieres mamá Como los nueve esa muchachota Metiéndole el demo y que se bota Y yo posteaba aquí con estas notas La miro y rebota, 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 rebota Como los nueve esa muchachita Metiéndole el demo y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene narguitetita Narguitetita Ya tiene dieciocho, entonces dale Quiero escapar en Timoteñas de calle Y te libraste a los dieciséis Wow, ok Andamos con el limbo Con el fucking cherry way Bájale mami como siete mil quinientos Me tienes en estado de aborrecimiento Si tú me das un break Yo te voy a hacer un cuento Que esto no será llenito Yo te lo presento Más rayos parda que presión Como se le marca el pantalón De la camisa le explota el botón Y por si no me ayudas Pero me tienes pidiendo Con el diablo Yo te reprenda Por ti vendo la casa Los carros y hasta la prenda No te han dicho ni que en la cama Es una leyenda Pero tú también tienes carita de tremenda Más rayos parda que Duarte Gracias.